Quiero venir a denunciar que existe una campaña negra en contra de Ricardo Salinas y sus empresas. Y se manifiesta en toda una serie de mentiras para meterle desconfianza al público sobre las empresas mías, la Total Play, la Electra, por supuesto el Banco Azteca y bueno, a TV Azteca siempre la atacan de todo, es normal, pero la novedad es que ahora están atacando a las otras empresas y tienen una campaña muy fuerte en redes, desacreditando al Banco, desacreditando a Electra, desacreditando a Total Play. A través de redes sociales circuló una entrevista que realizó el conductor de televisión, Jorge Garralda, a Ricardo Salinas Pliego, en donde el empresario denunció una supuesta campaña negra en su contra y contra sus empresas por parte de Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de México. El tío Richie, como se hace llamar en redes sociales, aseguró que la campaña negra está apagada, pero que él da la cara por todas las empresas. Agregó que el primer bloqueo empezó con la señora Elvira Conchairo, que es la tesorera de la Federación, pues aseguró fue la única institución desconectada para el pago de impuestos, Banco Azteca. Expresando que solo se debió porque es parte del Partido Comunista Mexicano. Además, destacó que probablemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no estaba enterado de esta situación. No creo que el presidente sepa, pero si no lo sabía, ya lo sabe, mencionó. Finalmente, destacó que no hay problemas en ninguna de sus empresas, como se ha asegurado. Gracias.